Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Revelan las causas del fallecimiento de Alfonso Sayas. La noche de este 8 de julio trascendió la noticia de la partida del actor y comediante a sus 80 años en la Ciudad de México. Reconocido actor del llamado cine de ficheras, maestro de la picardía, el doble sentido e ícono de la sexy comedia. La noticia fue confirmada en redes sociales por la familia, a través de un comunicado en el que agradecieron las condolencias y muestras de cariño, pidiendo también respeto para despedir al actor en una ceremonia privada a la que solo asistirán familiares y amigos. Por medio de la presente y llenos de profundo dolor, comunicamos y confirmamos la dolorosa partida de nuestro querido Alfonso Sayas Inclán, la noche del 8 de julio, en la Ciudad de México. Para despedirnos de él hemos decidido velarlo y realizarle una ceremonia de manera privada únicamente con su familia y amigos, por lo que pedimos de la manera más atenta su comprensión y respeto. Agradecemos de antemano todas las muestras de cariño y solidaridad que han tenido con la familia, y con Alfonso, uno de los pilares más queridos de la comedia, del cine y la televisión mexicana. Por su parte la Andy también confirmaba la triste noticia, la Andy México comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Alfonso Sayas, recordado comediante que participó en muchas películas, así como en varios programas de comedia para televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Aunque en el escrito no mencionaron las causas del fallecimiento, varios medios de comunicación señalaron que se trató de un paro respiratorio, información que fue confirmada por Alan Tacher en Despierta América la mañana de este viernes. Uno de los grandes comediantes de los 80 y precisamente a los 80 años el actor mexicano Alfonso Sayas, reconocido comediante del cine y la televisión, falleció anoche en la Ciudad de México a consecuencia de un paro respiratorio, dijo en presentador. La misma información fue difundida por otro presentador de un programa de chismes, donde pudieron comunicarse con Samantha Sayas, hija del actor, quien aún se encontraba en el hospital. Asimismo, el actor Rafael Inclán fue quien confirmó que Alfonso Sayas estuvo hospitalizado en sus últimos días. Falleció hace 40 minutos, estaba internado en el hospital que tiene la ANDA para nosotros. Tenía diferentes deficiencias, estuvo ahí pero ya no salió. Perdóname pero no tengo ni detalles, ni ganas de informar, declaró sin revelar dónde se llevará a cabo el último adiós al querido comediante. Uno de sus papeles más recientes fue en la serie de televisión, Vecinos, de Televisa. Como era evidente varios conocidos, famosos, amigos y seguidores de Alfonso Sayas, lamentaron la pérdida del actor y expresaron sus condolencias a través de diferentes publicaciones. Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso. Descanse en paz Alfonso Sayas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.